¿Esto es una pesadilla? ¡Que alguien me pellizque! ¡Necesito despertarme! ¡Nadie puede escucharte! ¡Ayuda! Todo salió mal muy rápido. ¡Ups! Olvidamos comprar plátanos. Aquí es el dinero, cariño. Te esperaré aquí. Vuelve en un minuto, mami. ¿Quién es ese hombre raro? Estoy un poco cansada. Agárrese fuerte, señora. ¡Esto es un secuestro! ¡Espera! ¿Y las bolsas? ¿No sabes que no puedes tirar comida buena? Aquí tienes tus cosas. ¡Ahora cállate! Vaya, parece que Megan llegó un poco tarde. Mamá, ¿dónde estás? ¿Qué me vas a hacer? Creo que es hora de salir de aquí. No tan rápido. No puedes irte. Estoy pidiendo un rescate. Déjame ver eso. ¿Qué? ¿Quién escribe así? Hay tantos errores. Nadie creería que un adulto me secuestró. Tengo que hacer todo yo misma. Tienes que recortar las letras de una revista. Hmm. No sé qué hacer. Mi mamá desapareció. Obviamente le pasó algo. Necesito salvarla. La detectiva Megan está en el caso. Solo necesito encontrar la evidencia. Hmm. Oye, ¿quién es ese? Que nadie se mueva. Oh, es el cartero. Qué chico más sospechoso. Le pasa algo. Aunque no puedo entender qué. Una carta para usted, señorita. Te estoy mirando. Hace calor aquí, ¿no? Lo siento. ¿Dijiste algo? Hmm. No, señorita. Que tengo un buen día. ¿Qué sobre tan extraño? ¿Qué? Dice... Tu madre es mi rehén. Debes dejar un millón de dólares debajo del puente este miércoles. Oh, no. Mamá está en problemas. Y solo tengo un dólar. ¡No! Tome asiento, señora. Y póngase cómoda. ¿Quién te enseñó a ser rudos así? Bueno, me enseñé yo mismo. Eso es inaceptable. ¿Ves? Me quité las cuerdas fácilmente. Tienes que aprenderlo todo. Súbete a la silla. Necesitas atar un lazo. Entonces la víctima nunca podrá salir. Parece que mamá está tramando algo. ¡Escríbelo! Eso es. Mientras tanto, voy a tomar aire fresco. Bye, bye. Oye, ese no era nuestro trato. Desátame. Ahora. Tengo que ganar mucho dinero para salvar a mamá. Eso es, señorita. Es perfecto. Solo unos toques más. Aquí está nuestro viejo amigo. Tu retrato está listo. Es hermoso. Muchas gracias. ¡Guau! ¡Qué suerte! Esta cosa no se abre. Está bien. Oye tú, yo también quiero un retrato. Claro, señor. ¿Quieres que te pinte con tu máscara puesta? Está bien. Oye, estos ojos me resultan familiares. ¿No nos habíamos conocido antes en alguna parte? No lo creo. Está bien. Quédate quieto. ¡Listo! Es una obra maestra. Lo colgaré en la sala de estar. Impresionante. Estoy un paso más cerca de salvar a mamá. Goodbye. Y Nikki claramente encontró algo que hacer. ¿Quién está ahí? Oh, eres tú. ¡Sorpresa! ¿No se parece exactamente a mí? Sí, es perfecto. Tengo una idea. Necesito un buen marco. Tengo tanta hambre. ¿Qué es eso? ¿Tienes un ratón muerto aquí? No puedes vivir así. Tenemos que conseguir comida de verdad ahora. Sí, creo que me quedo con eso. Vuelvo enseguida. Venta de garage. Venta de garage. Todos quieren comprar algo. Gracias, señor. Esto sigue mejorando cada vez más. ¿Hay alguien más? Y nuestro villano ya está aquí. Me quedo con esa sartén. Aquí tienes, señor. Oye, creo que te conozco. Me confundiste con alguien más. Tengo un hermano gemelo. Lo siento. Supongo que me equivoqué. Gracias por comprar aquí. ¿Es tan fácil de engañar? Sí, así se hace, Megan. Aquí estoy. Compré algunas provisiones y utensilios de cocina. Esto es genial. Ahora no moriremos de hambre. Oye, ¿qué le pasó a tu sombrero? ¿De qué estás hablando? Tiene agujeros. Lo arreglaré. Ahí tienes. Mucho mejor. Ahora definitivamente no te resfriarás. Oh, no. Debería atarla antes de que haga cualquier otra cosa. Aquí viene la pizza. Pero no era muy cómodo cocinar con las manos atadas. Disfruta de su comida, señor secuestrador. Mmm, esto es delicioso. Sí, no todos los días obtienes una comida casera. Megan tiene un nuevo trabajo hoy. Por favor, compre nuestras deliciosas galletas. Oh, ¿cuál debería elegir? Tendré que preguntarle a Nikki. Oye, ven aquí. Muy bien, me quedo con las de chocolate. Aquí tienes, señorita. Quédate con el cambio. Vaya, una propina. Eres muy generoso. Aquí vengo. Tengo tus galletas favoritas. Mmm, son deliciosas. Solo queda un día para el miércoles. Parece que Megan está desesperada. Es hora de una terapia de compras. Disculpe, señora. No estaba durmiendo. Tomaré eso y eso. Eso es un montón de cosas. Parece que eres el cliente número un millón en nuestra tienda. ¿Esto es una broma? ¿Dónde están las cámaras? ¡Felicitaciones! Aquí está tu certificado de un millón de dólares. O simplemente un cupón para una caja de refrescos gratis. Hmm. Hmm, gracias por eso. Es ahora o nunca. Mamá, voy a buscarte. Megan está de casa. Aquí viene el señor secuestrador. Y obviamente no va a ser agradable. ¿Qué? ¿Eres tú? Lo sabía. ¿Trajiste el dinero? Cariño, estoy tan feliz de verte. Mamá, lo siento. Eso es todo lo que logré ganar. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Unos pocos dólares? Este no fue nuestro trato. Tómalo. Es todo lo que tengo. Y esto refresco. Entonces, ¿es un trato? Creo que es un gran negocio. Está bien, eres libre. Mami, estoy tan feliz. Pero mami no parece tener prisa por salir. De hecho, se encariñó con su secuestrador. Sí, y mamá le robó el corazón. Un momento. Aquí está tu té, bebé. Y esto es para ti, cariño. Es genial ser una familia. Y por favor, no más secuestros. ¿Te gustó nuestra historia sobre una mamá secuestrada? ¿Por qué crees que el secuestrador decidió dejar ir a Nicky? Cuéntanos en los comentarios. Dale un me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana para no perderte nuevas historias divertidas en Troom Troom Wow. ¡Gracias! ¡Gracias!